Música Hola amigos de Pasión Móvil y Poder PDA Hoy vamos a revisar esta potente aplicación de retoque fotográfico Con la cual vamos a poder intensificar el efecto de profundidad de campo Vamos a seleccionar una fotografía que hemos tomado previamente Y lo primero que nos va a preguntar es si queremos usar el modo inteligente o el modo manual Vamos a seleccionar el inteligente aunque después también lo podemos cambiar mientras la estamos editando Como ves de por si la fotografía ya tiene cierto efecto de profundidad de campo Y si no sabes que es la profundidad de campo significa que el objeto en primer plano esté enfocado Y el fondo esté desenfocado En la parte de abajo tenemos la opción Focus, Mid, VG, Eraser, Zoom y Ayuda Si seleccionamos la opción de Focus en el modo inteligente Podemos seleccionar rápidamente el área que queremos enfocar de la fotografía Y después vamos a seleccionar VG que es Background Y con esto también seleccionamos muy rápidamente lo que va a ser el fondo Y como ves la aplicación automáticamente hace un ajuste Si quieres también tener un enfoque medio puedes seleccionar la opción Mid Y también con ella hacer lo que va a estar en el enfoque medio Te recomiendo que primero uses el modo inteligente Y después cambies al modo manual pulsando el botón del pincel que está en la parte de arriba Ahora estamos en el modo manual y en este podemos ajustar con más detalle Si hacemos Zoom activando la opción y realizando este gesto Y ahora podemos apreciar con más detalle la imagen y en donde queremos enfocar Pulsamos nuevamente Focus y ajustamos correctamente estos detalles que hacían falta Para moverte en la imagen debes tener activada la opción de Zoom Y una vez que ya hayas terminado de retocar los últimos detalles Puedes pulsar el botón de Play que está en la parte superior Ahora como puedes ver el efecto está un poco más pronunciado Y puedes variarlo pulsando el botón de Blur Con este deslizador vamos a ver cómo queda en la fotografía original Sin desenfocar tanto el fondo Y ahora vamos a ver cómo queda cuando desenfocamos mucho el fondo Aquí va a variar dependiendo de tus gustos la cantidad de desenfoque que quieras aplicar Además puedes también cambiar el tipo de apertura que estás simulando Por ejemplo si seleccionamos Broken el defecto de desenfoque se ve ligeramente diferente Si seleccionamos Fading Background va a hacer que el fondo se desvanezca un poco Además desde aquí también podemos seleccionar algunos filtros para no tener que abrir más aplicaciones de edición Como puedes ver After Focus es una de las mejores aplicaciones de retoque fotográfico Ya que te permite intensificar este efecto de profundidad de campo No olviden darle like a nuestros videos y suscríbanse a nuestro canal Esto es Pasión Móvil ¡Suscríbete! Gracias.